Me dice su nombre, profesora. Hola, mi nombre es Cristian Rivera, psicóloga. Quiero que hablemos acerca del autismo, que fue su tema a exponer. ¿Cómo se identifica un niño autista? ¿Qué elementos podrían darnos esas probabilidades? ¿Y cómo lo pueden diagnosticar las psicólogas en este caso? Sí, el día de hoy estábamos compartiendo la temática del autismo porque uno de los temas que se va, o una de las discapacidades que se va a incluir en lo que son las competencias. Y es un tema bastante nuevo en esta rama, en este sentido. Y entonces el objetivo era que ellos conocieran qué significa el autismo, cómo funciona, que se den cuenta que es una condición de vida, no es algo que se cura, es una condición de vida. Y ver cuáles son los signos, los síntomas que presenta cada niño porque aunque el diagnóstico sea autismo, el funcionamiento de cada uno es totalmente diferente, por eso hablábamos que es un espectro. Entonces hoy compartimos lo que es esta definición, esta clasificación y compartimos lo que es la evaluación y protocolos de intervención para el diagnóstico de lo que es la condición de la autismo. Por ejemplo, ¿cómo identificar a un niño autista? Hay diferentes signos en cada uno, pero se enfoca principalmente entre ejes significativos, tiene que ver con la interacción, la comunicación social, la conducta adaptativa, los patrones restringidos que nosotros decimos muchas veces y lo que son las estereotipias. Entonces esos son algunos de los niveles o de las dificultades o las áreas donde el niño presenta mayor dificultad. Hay poco contacto visual, igualmente se le dificulta mucho la comprensión de algunas instrucciones, hay niños que necesitan más apoyo que otros. Pero todo parte, como decimos, de la evaluación, de la observación particular de cada niño y de la buena evaluación que podamos hacer para determinar el grado de autismo que el niño está presentando y de esta manera poderlo incluir de acuerdo a su nivel de funcionamiento.